Se ha decidido sepultar nuestro amor Quisiera seguir este sendero pero no puedo Quisiera seguir este sendero pero no puedo Volver quisiera a besar el sabor La flor del alma con el rocío de tus amores La flor del alma con el rocío de tus amores Soy hijo de la ausencia Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo Segundita Se ha decidido sepultar nuestro amor Quisiera seguir este sendero pero no puedo Quisiera seguir este sendero pero no puedo Volver quisiera a besar el sabor La flor del alma con el rocío de tus amores La flor del alma con el rocío de tus amores Soy hijo de la ausencia Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo ¡ organismo! ¡ apunera! ¡ apunera! ¡ apunera! ¡ apunera! ¡ apunera! Porque ya no eres paloma mía de San Lorenzo Gracias por ver el video.